Jey, hola a todos y todas, aquí Sab y bueno, en esta ocasión os traigo la segunda parte o tercera, ya no sé cuántas pruebas hemos intentado ya jugar, que se presenten otra vez. Buenas, soy Gecko13. Buenas, ¿qué tal? Yo soy EpicChif. ¿Y qué tal? Yo soy Malfactor. ¿Qué por qué no subimos de Five como teníamos planeado? ¿Por qué? Porque a Epic no le deja jugar. Por culpa de mí. Si queréis echarle la boca por jodernos el canal o algo, pues os dejamos el canal en la descripción, ¿vale? Bueno, que vais a todos ahí moventarnos, ¿eh? A ver, tú fuera. A que te hago un Dolphin Life y te mato. A mí no me hagas cosas ninjas de esas. En la conexión es pésima. Tú me metas con mi conexión, ¿eh? ¿Dónde me pongo yo? Y la mía también, pero bueno. ¿Me pongo aquí donde? Sí, ponte ahí, coño. No, aquí ya viene uno. ¡Ay, cuidado! Pero no le empieces a disparar, coño. Espérate a que llegue y le rajas. A ver, a ver. Pero es que tienen como tres. Pues coño, le rajas. ¿Qué es? Tú a ver si llegamos a una ronda mayor de seis, ¿vale? A ver. Tú, eso, ayuda, ayuda. Sí, sí. Quieto, no me lo dejes de ahí. Te lo has cagado. No, hombre, no. Tú a ver si llegamos a una ronda de más de seis, ¿eh? Que si no caemos a una ronda, ¿vale? Hasta luego. Tú, ¿por qué soy el único que mata, tío? ¿Qué pasa? Soy un ninja. ¿Eh, ronda dos o qué? Mire, te voy a... Madre mía, qué locura. Dime, dime. Está dando vueltas este día. Progresando, ¿eh, chavales? Ahí, ronda dos. Soy un ninja. Es que esto tiene futuro, tío. Esto ya va a ser muy complicado, ¿eh? Jorge, ponte ahí. O sea, Gecko, ponte ahí. Ahí. ¿Dónde? Ahí, en la mancha de sangre esa. Ahí. Por encima de esa. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Tú, ¿qué me has hecho ahí abajo? Te da un mundo al fin de ahí. ¡Ay, ay, ay, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Casi. Jorge, quédate, quédate ahí. Quédate ahí. Túmate, túmate. Túmate, túmate. Que te tumbes. ¡Qué guapo! Ah, quédate, 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 quédate. Tú, se nos van a colar los zombies. Es verdad. Corre, corre, corre. ¡Déjate! Aquí hay. Aquí hay. Y un huevo. Aquí está. A la mierda, yo uso la pistola. Me da igual. Zombi malo. Es que son mías, bicho. Sí, pero que a ver, se te van a volar. ¿Qué me ha cogido el bicho? Tú, reconstruye la mierda. ¡Eh! ¡Fuera, fuera, Miller! ¡Fuera, fuera! ¡Huye! Sí, señor. Sí, señor. A ver, vamos a ponernos aquí. Tú, ¿dónde estás? Venga. Primero hay que activar la electricidad. Madre mía, roma 3, chavales. Estamos loquísimos. ¿Qué electricidad? Pues, sí. Vamos la mitad de las cosas antes, eh. Vamos por el 50%, chicos. Yo me voy a perder desde aquí. Qué mola. Tú me voy a perder. Tú, que sé. Bueno, tío. Alguien se está colando los zombies. ¡Ey, es a mí! Ah, no, 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 no. Venga, ya, tío. ¿Cómo está eso? Hay gente, por favor. Bueno, hay gente, ven. De lo que soy. Hola, tío. Tío, está... ¡Ah, se han colado! ¿Dónde, tío? Joder, he celulado, como siempre. Nada, calla, calla. Alba, que me ha dado un beso. Toma, zombie. ¡Hola, tú! Acabo de matar a uno, a un zombie, dándole con la granada en la cabeza. Claro, porque ahí es instantáneo. ¿Qué le has hecho? ¿Headshot o...? Sí, le he hecho un headshot, pero con granada. Tío, me estoy quedando sin bala. Tú, a ver, yo no sé si aquí hay zombies y estoy rajando. ¿Pero quién es el tonto que me tiene una granada? Me cago en 10. Me dile, seguro. Sí, yo que he hecho un share coin ahí. Ah, que te reviento. ¡Corre! No me he hecho nada. Tú, ¿qué ronda llevamos ya? Ah, que hostia, ¿me da dónde estoy? ¿Qué ronda llevamos? Que aquí no me viene, tío. Por la ronda 4. ¡Wow! Dale, ya viene. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quieto, en nombre de la policía. Muérete, que te mueras. ¡No me dañes! Es un zombie araña este. ¿Sí? Sí. ¡Hechos, quesos, quesos, quesos! Me cago en el arte. Tú, que me he quedado sin balas. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda. No, no es el único. Va. Mille o alguien, tío. Epic. A mí se me están colando, tío. Y a mí ya se me han colado. Me están dando besitos. Munición. Toma, copeta. Toma, copeta. Hola. Mira, toma por culo todo, tío. Madre mía, tú. Dios, ¿qué han hecho eso? Locura. Espera, que reconstruyo esto. Pues corre, tío. Estamos saliendo ya, que tenemos un nube de dinero. Yo te cubro. Y no van a venir los carros aquí. Joder, a mí, a ti. Pero si te vas a cargar, pues, ahí. Bueno, pero qué velocidad, ¿no? Para desprimirme las barreras, y eso. Oye, Jorge, aléjate. Te odio, Jopi. Mata estas a mis padres. No te padre, fíjate. Si tú no tienes familia. Oye, ¿qué aquí no habrá ya? No tengo nada. Yo no tengo nada. Sí, ya, abrir, que tenemos pasta de logra. Abre tú. Que habrá primero uno que tenga poco y yo abro la cara. Bueno, yo tengo mucho. Yo tengo penúltimo. Venga. Vamos, abrir. Que la ve. Venga, vamos. Go, go, go. Venga, la siguiente. Yo voy detrás. Vamos, que tenemos para la... Vale, tú, yo me pido la ventana de abajo. Yo me pido estar con él. Me pido esta ventana. Me pido con él. Con él. Tú qué. Ah, sabes. Oye, estimulamos su voz. Fuera, fuera, Miller, fuera. Uy, qué conexión, tío. Tú. Aquí ya, allí. Aquí, aquí. Aquí me quedo yo. Yo me quedo con él. Hostia, que... Que te lo pido bien. Hostia. Que están aquí, que están aquí. Se me han colado. Joder, tío, ya se os han colado, por favor, macho. A mí, creo. Ah, tío, hay otra ventana. Ah, no. Hostia, tú. A ti se te acuerda de... A ver, a ver. Ha sido por culpa de Epic, tío, seguro. No, que se me han colado a mí. Creo. Es que no sabía que la ventana hay que cumplir. Me preocupa mía, si yo estoy arriba. Oh, puta. Hostia. Hostia. Ah, ah, me estaca. No se toma a nadie, ¿no? Hostia. Tú, 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 tú. Tú tú estás solo, eh. Eh, tú qué es esto, a la torreta. Estás solo. Que voy a estar solo, tonto. No, te pega. Tío, aquí hay algo. Oh, dos. Dos a la vez. Colátero. Tío, aquí hay una puta ventana. Granada, cuidado. Epic, cuidado. A ver, que ponga electricidad. Vale. Vale, deja un muñón, de puta madre. No lo matéis. Ahora se ve más. ¿Vais a activar, Jack? Ya está activada. No veo a nadie. ¿Qué dices? Ah, es verdad. Sí, la acabo de poner en el momento. Eh, pues vamos a la... Tío, ¿qué es eso que me tengo? Hostia, que no nos habéis dicho con patas eso. Vienen perros, vienen perros. Vamos a la caja. Perros, ¿dónde estáis, tío? Bajar tú. La caja está en el patio, no me jodas. ¿Estáis? Sí. Tú ven, Jorge. ¿Dónde? Abajo. Abajo. Voy a meter el teletón. Corre, que vienen los perros. Yo iba por Titán. ¿Dónde? ¿Dónde está Titán? Llevarme a Titán. Para mí, para mí. Tengo la escopeta. Ah, es verdad, está ahí. Corre, corre. Tengo la escopeta. También el cuchillo, el cuchillo de Bowie ahí al lado también, si lo queréis. ¿Quiere comprar esto? Jorge. Esto, esto. ¿Qué es eso? Pues que si te dan más golpes no mueres. Ya está, ¿no? Yo que soy un temerario y no me lo compro. Un temerario es muerto de hambre, porque tampoco tengo dinero. Me he tomado droga. A ver. Corre, vente. Tú, espérame, hombre. Vente, corre. ¿Habéis dejado algún lisiado o qué? No. Sí, hay uno por ahí. ¿Me lo cargo ya? Sí, pues como veáis. Va, vamos todos al teatro. ¿Qué es? No, no te compres esto. Venga, ir al teatro, que me cargo a Alicia cuando me digáis. Pues cuando queráis, pero veníos aquí ahora, ¿eh? Bajar. No queda torreta, ¿eh? Cuatro juntos, ¿no? Mejor, porque si no... Hostias. Eh, no lo cojas, no lo cojas. ¿Qué es? No lo cojo, no lo cojas. ¿Qué es? ¿Dónde estáis? Ah, que lo cojo. Uy, que estoy lobo. Venga, me trae un pancha, me trae un pancha. Como lo cojas, te pego. ¡Uah! Venga, encima. ¡Ah! Ya, encima el zombie, tío. A ver, venid para acá, chicos. Espera, que voy para abajo con vosotros. Vienen perros, corre. Vamos al teatro, chicos. Espérame. ¡Corre! ¡Hostia! ¡No, qué bien, qué bien, Ellen! Oye, ¿cómo? Tiene muerte. Tiene muerte instantánea. Hombre, si hay que rajar. No, pues como que no. Pero es que casi no tenemos. Está acabando. Tú, yo cubro esta puerta. No he visto ninguno todavía. Ah, bueno, sí, 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 ya. Te ayuno ya al fondo. No veo, tío, no veo. Tienes uno detrás, mire. ¿Por qué se desconecta la gente? ¡Mire! Coño. Hostias. Vale. Tú. Sí, se ha quedado un ojalito feo. Detrás. Solo perros aquí. Bueno, tío. No veo. ¿Dónde está la caja de ti? Detrás. Perro malo, perro malo. ¡Hole, puto! Por atrás, por atrás, por atrás. ¡Ah! A mí que me gustaban los perros, conmigo. Corre, quítate. ¡No, no, no! No quiero ser tu dueño. Es que no aguanto, tío. Me voy a morir. Tú, aquí lo que mola es sacarse perros, no que te ataquen. Es que sí. Pues yo no me saco ninguno. Coño, tú y yo. Qué bien. ¡Todo bien, Akimel! Te has potado mal. ¡Akimel! ¿Dónde estáis? M16. ¡Hala, a correr, cabrones! ¡Eh, yo también la quiero, la M16! Me voy a tirar en plancha, espera. ¡Hostia! ¡Aaah! Bueno, tío, no tengo dinero, por favor. ¿Darme algo? ¿Tenemos la caja o...? ¿Dónde está el arma, Sergio? Aquí. Espera, que te sienta. Aquí, pues, a mí. Pero, cambiara por la otra. Ya le he cambiado. ¿Y por qué tiras la estica o tonto? Cuando queréis le decimos al teletransporte, ¿va? Yo qué sé. No, no, aún no, tío, loco. ¿Para qué lo voy a querer? No te metas. Lo he activado, ya lo he dejado activado antes. No, me he tirado en plancha, que me encanta. Tú se ponen por ahí arriba, Loro. ¿El qué? Hay perros. No, los zombies. No, los zombies, tío. Bueno, ya están aquí entrando. Ya se oye. ¿Dónde estáis? Ya ves. Se morirá, hombre ese. ¿Por qué el coño me pasa aquí? Qué rato, tío. Un perro ahí no se haga nada. ¿Dónde va? Bueno, tío, yo lo que odio es cuando empiezan a venir los bichos esos que andan a cuatro patas. Te has quedado solo, sí, tío. Que estoy detrás. Ahí viene, ahí viene. Uf, qué he hecho. ¿Ves? Odio estos bichos. Mírales. ¿Dónde estás? Qué asco de bichos, tío. Ah, estás ahí. Cuidado. Miren, qué ven, qué ven. A la mierda, a la mierda, a la mierda. A la mierda. Quítate en medio. Jorge, quita. Que tienes un puto bicho ahí, hostia. Joder. Joder, es que llego, le estoy disparando y le te pones en medio. Yo qué sé, yo no veo nada. Tú detrás, tío. ¿Qué? Detrás. Ah, no, detrás no. Estoy muriendo. No sé, hay un gas ahí, ¿qué es eso? Pues no, no. Me dispara esto. ¿Qué raro? Dejadme a alguno. Tú, munición, recargar. Ya está. ¡Es un pechay! Uy, no, cuidado. ¿Dónde? Uy, te salvaron una. ¡No, plancha! Me mato. No, eso, mi mierda, 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 mierda. Mierda, mierda. Oye, esos están buggeados. No mueren. Joder, no mueren. Voy a salvarle, pero. Bueno, tío. Ah, corre. Tú, vámonos al teletransporter. ¿Dónde está? Hola, ¿no? A ver, munición, muy bien. Tengo un bicho abajo. Que el LAPA, coño, ha visto este. Es como huele, ¿no? Tú, teletransportador, ahora, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está activado y eso, digo. Sí, está activado. Bien. Pues meteos aquí dentro. ¿Dónde es? Vamos a teletransporte todo. Pero no, no le deis. Epic. Vamos, Epic. Voy, voy, ya la voy. Vosotros esperadme ahí. Vale, vamos, vamos. Vamos, vamos. No, no, vamos. ¿Qué haces? Que ha hecho suicida. Tío. A que me monto y es bueno. Venga, mataron un poco antes de subir, hostia. Que no. Sí, hombre. Así, venga. Vamos, a ver si con un par. Venga, chicos. Joder, tío. Es que cuando se desconecta la gente no ve una mierda, por favor. Ah, hay pistolante. Jairo. Vas a perder suscriptores por esto. Vale, ya se oye, ya se oye. Vienen, que vienen, que vienen. ¿Tienes una atrás? ¿Uuuh? Venga, cabrón. Esa muy malo. Coño, 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 coño. Bueno, tú ya le disparo hasta hasta mi hermano, tío. ¿Qué decía yo? ¡Hostia, han dicho! Una reña. ¡Hala! Cuidado, güey, güey, no, Sop, cuidado. Ahí va, la cofí sin querer. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, la cofí de espalda. Tú, lo hacemos. Vamos a por casa o algo, tío. La caja está en el patio. Sí. Necesito darle. Quítate, quítate. Mi conexión más mala, tío, de repente. Tío, estás durando un huevo, tío. ¿A que te pego? ¿Qué estás diciendo que mi conexión es mala? No, la mía. He puesto una torreta automática de esta. ¿Y pa qué lo pones, tonto? Si suelo perder dinero. Ahí, tío. ¿Cómo que me pones? Pero por lo menos mata. Y me da dinero. Muy bueno, tío, detrás. Sí, me da dinero. Claro. ¿Qué tal haces? Bueno, tío, te acabo de salvar la espalda, ¿eh? Ya, ya. Me doy un poco, tío. No, no, tío. A ver, vamos a hacer caja. Se está cargándose todo. Tú vamos a por caja. He dicho esto. Ahora no. Vamos a por caja. Vamos a por caja. Vamos a por caja. ¿Quién abre? Pues ahí. Que abra, Epic, Epic, abre tú. Yo tengo por eso que te dé la pasta. Epic, mamón, abre. Epic, mamón, abre. Epic, mamón, abre. Vamos, forrado. Epic, mamón, abre. Vamos, ya estáis, eh, que ya estáis. Ya, ya lo sé, pero... Vamos, vamos. Ronda 8, chaval. Uf, locura. Nada, que nos estamos superando, chavales. Yo hablo de la... ¿Dónde está, tío? Me pido caja, me pido caja, me pido caja, me pido caja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, hasta la polla. Me pido caja. Vale, me he cogido una machulada. ¡Ah! Te ha caído el cielo, este. Bueno. ¿Y este? ¿Otro? ¿Qué es eso? No, 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 aquí, chavales. Vale, está. No, 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 no. Solo tengo sangre. Muere, 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 muere. Muere. Tío, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Uy, primero. Tío, corre, corre, corre. Estoy muriendo. Si crees que te voy a salvar. Estoy muriendo. No. ¿Fácil juntos? Buah. Bueno, tío. Bueno, tres más. Sí, algo de... Pues sí, pues lo hacemos. Vamos a la segunda parte. Si eso, yo creo que no va a haber tercera. Hasta que Epic no se desbloquee el mapa. Venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias.